Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, aquí os traigo un nuevo vídeo y hoy lo que vamos a hacer es pintar este mueble de blanco. Bueno, quien lo va a pintar en sí es mi marido, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es vaciar las cosas de los cabones, que lo tengo ya vacillito, tengo ahí la ropa puesta, y bueno, tengo que vaciar este, este y este. Los otros dos están vacíos. Y voy a quitar todo esto de chisme de aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pintar de blanco. Y los tiradores de rosa. Y esto pues también lo pintará mi marido, pero yo no sé si esto le dará tiempo pintarlo hoy, porque ha comprado dos botes de pintura, de pintura blanca. Entonces yo no sé si va a tener para esto también, no lo sé. Ya se verá si va a tener o no. Los botes de pintura blanca los ha comprado en spray. Mira, os lo enseño. Mira, por aquí son estos botes de pintura, ¿vale? Esa es spray. Mira, ¿ves? Es mate. Blanco, blanco mate, ¿vale? Y ha comprado, lo ha comprado en el Leroy, no sé cuánto ha salido. Lo compró él, no sé ni cuánto es. Y nada de eso, no sé si tendrá para todo el mueble o no tendrá, no sé. Ya se verá. De todas formas hemos ido hoy a comprar otro bote, por si acaso le hiciese falta, pero está todo agotado. Este bote de pintura está agotado. Está el blanco brillante. Se ve que la gente se lleva el mate en vez de brillante. Es que es más bonito el mate, ¿verdad? Y vamos a comprar uno o dos botes más, por si acaso. Porque en realidad hoy no iba a pintar el tocador, lo que iba a pintar es ropero. Ay, es que me asfixio. Pero claro, como no había más bote de pintura y solamente tenemos estos dos, digo, pues mira, pinta el tocador, que yo creo que con dos abra es suficiente. Pero claro, no lo sabemos todavía. Y después para los tiradores hemos comprado este en rosita. ¿Sabes? Los tiradores de aquí. Y nada, y nos vamos, se va a poner ahora mi marido. Acabamos de terminar de comer. Mi marido se ha puesto a fregar, que si escucháis ruido, es que es él fregando. Y yo me he puesto a terminar de recoger esto, ¿sabes? Y digo, venga, pues me voy a poner con mi gente y lo vamos a hacer con mi gente, que vean las diferencias y todo eso. Es que esta habitación la vamos a dejar para mi niña, ¿vale? Y nada, y queremos ponerla en condiciones. Y lo que vamos a hacer es pintar, pintar la habitación. ¡Ay, qué marfixio! Los muebles estos, que son provenzales, lo vamos a pintar de blanco, como vais a ver, el tato, el tocador, como el ropero. Y poco más. La lámpara la dejaremos, el cuadro también lo vamos a cambiar. Y poco más. Veréis ahí el cuadro del Sevilla, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero mi marido es del Sevilla, es sevilliza. Que, pues nada, pues vamos a empezar a recoger esto, ¿vale? Y ahora os enseño el mueble entero, cuando lo tengas recogido, os enseño el mueble entero, ¿vale? El tocador para que veáis como el antes y después, para que veáis como ha quedado. Mi marido va a sacar esto al patio y lo va a pintar en el patio. ¿Qué hemos comprado para poner en el patio? Hemos comprado ahí en el bazar, esto. Un cubretodo, ¿sabes? Esto para ponerlo en el suelo, para que no se manche nada, ¿sabes? Porque como va, aunque esto no suele manchar mucho, pero bueno, por si acaso. Se pone en el suelo y así se cubre el suelo del patio y no se mancha nada. Y el ropero sí lo vamos a tener que pintar aquí dentro, porque el ropero no hay forma de sacarlo al patio. Así que ya con el ropero, pues ya se tapará más cosas, para no manchar, ¿no? Y... ¿qué más? Y nada, y eso, y vamos a empezar a recoger, para cuando termine mi marido de fregar que se ponga ya a hacer. Bueno, pues vamos al lío del montepin. Lo que voy a hacer, mira, por aquí, ustedes dejan los centimillos por ahí, yo doy otro centimo por ahí. Esto lo meto yo ahora en un bote que tengo solamente para centimos de uno y de dos, ¿sabes? Bueno, pero bueno, ya que estoy, meto el de 20 también. Lo voy a poner por aquí. Y lo que voy a hacer, que lo voy a meter todo en una bolsa. Lo meto todo en una bolsa y ya, pues... Ya veré a ver dónde le hago sitio, no sé si lo pondré en el tocado de la habitación. Es que a mí no me gusta tener chisme en los tocadores, la verdad, no me gusta. Ni en los muebles, a mí me gusta que esté todo libre, para yo poder limpiar bien. Y que a mí me gusta tener... Visibilidad, ¿sabes? No me gusta tener... Yo qué sé, que no me gustan las cosas por el medio. Bueno, así que... Lo voy a meter en una bolsa. Mira, en esta bolsa lo voy a meter todo. Que me pica la nariz, quiere echar a la mano de mí. Mira, esto es... Un desodorante de hombre, de mi marido, de un chamante. Que, por cierto, pues ya no le voy a comprar un desodorante. Tiene este gote, así que se lo eche. Se lo voy a poner hasta en el cuarto de bañito. Y este es un desodorante mío, ¿no? Desodorante también. Pues en el cuarto de baño lo voy a poner para cuando se nos acabe el que tenemos. Nos echamos este. Y, hombre, lo aprovechamos. No, porque es que yo no sé ustedes, pero a mí, cuando me regalan así cajas de botes de colonia, y tú sabes que en los eventos, tanto en los cumpleaños como en Navidad y eso, lo que más regalan son botes de colonia. Que viene la colonia, la crema, el desodorante. Bueno, pues yo lo que gasto es la colonia. El desodorante nunca me lo he hecho. Pero no, hay que aprovechar. Así que voy al cuarto de baño llevando. Y ya está. Llenar el botecito chico que tengo y ya está. Este es un perfume de aire de Sevilla, de chica bonita, que me gusta mucho. Este perfume es de mi marido, que es de imitación de Paco Rabanne. Creo recordar, si no me he fallado la memoria, creo recordar que es este. Después, colonia de Tito Bluni, que a mi marido le encanta. Este bote de colonia también, que este es... Huele muy bien. Pero el tapón, no. Cada vez que lo abro, se quita. Este huele súper bien. Es de mujer. Este de qué es? Flor de mayo. Esto es de hombre, ¿no? Este es de mi marido también. Este es de Paula Echevarría, que lo tengo terminado. Y yo no sé por qué lo tengo aquí. Vamos a la basura. Este es de Bustamante, que también huele muy bien. Para mi marido. Este es también Tito Bluni, que queda muy poco. Lo que voy a hacer es que los botes que queden poco, los pongo delante. Y así lo gastamos, ¿sabes? Este es de Bustamante, pero de mujer. Este es mío, que se ha acabado, así que lo voy a tirar. No sé para qué lo tengo ahí. Este es un bote de crema del Lidre. Crema hidratante, 24K de día. Y no me lo he hecho. La verdad. Porque es que yo, para estar metido en la situación humana. Soy humana. Ahora, Colonia Nenuco, que me súper encanta el oro. Me encanta. Polvo de talco. Que lo voy a tirar, porque de hecho tiene ya mucho tiempo. Alcohol. Que ya se da bien. El agua cienada. De hecho, como se llama, el quitanmarte. De uña, negro. Que lo voy a tirar, porque está seco. Y esto es un esencia de romero. Cuando yo, yo muchas veces me da la pica y hago jabón. Y le echo un poco de romero, porque me encanta el olor. Por aquí. Ahora. Esto es un pendrive con fotos y vídeos de mi boda. Que me lo regaló un familiar. Esta tarjeta regaló, yo no sé si sirve. Me tendré que preguntar mi marido. Y ahora, por aquí. Esto también. Vamos a meterlo por aquí. Estas son cartas que me sirven ya. Esto es para tirar. Estas son cartas de pastillas. A ver si están caducadas. 27 y 28. Están bien. Vamos a ponerla por aquí. Y de hecho, pues vamos a ponerla aquí también bien puestecita. Bueno, pues mira. Esta bolsa entera pesa, ¿eh? Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora esto voy a tirarlo. Y voy a traer la... El paño, que ya que estoy, le voy a pasar... Le voy a limpiar el polvo y eso. Y bueno, voy a poner el paño. Bueno. Pues vamos a limpiar un poquito el polvo de aquí. Que mi marido ahora, antes de pintarlo, dice que lo va... Le va a echar ese engasante, ¿sabes? Mira, yo creo que no voy a poner más nada encima del mueble. Porque a mí me gustan los muebles así. Sin nada. Y si no, una cosita aquí, otra aquí, otra aquí. Y se acabó. No tantas cosas. No me gustan. Bueno, pues ahora vamos con los jabones, ¿no? Bueno, pues este está vacío, ¿vale? Bueno, mira, lo que tiene es esto. Que es un jabón de esto de... Que se tiene para... Para que huela bien los cajones. Esto me lo preparó una vecina mía. Con la C de Cristina. Y huele... De toda la vida. El olor de toda la vida. Le voy a preguntar a mi marido si dejo los cajones ya sacados de camino. Cari. Le voy a preguntar. ¿Tenéis los cajones sacados? No, 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 no. Vale. Me ha dicho que no. Que lo saca ya en el patio. Bueno, mira, este está vacío. Y este lo que tiene, mía. Bolsos de shame. Toallita. Que este paquete está vacío. Una toallita. Algodones. Para cuando me haga falta ya, pues no tenga a la chica. Esto es venda. Pañuelito. Ah, esto son, esto, acordáis que lo compré en el shame. Son un montón de broches. Ay. Un cinturón. Esto por aquí. Esto es una caja de... Que cuando la vaya a tomar ya no me va a servir. Esta me la mandó el médico porque... Yo sangro mucho, ¿sabes? Cuando me pongo mala, sangro mucho. Entonces me la mando para no saldrá tanto. Pero caduca en... Pero caduca en dos mil... Ah, no, dos mil veintiséis. Estamos en el dos mil veinticuatro. Y esta. Que caduca, ¿eh? Dos mil veintiséis también. Más. Un desodorante por aquí. Más cajas por aquí. A ver cuándo caduca. Dos mil veintisiete. Pegamento. Más pegamento por aquí. Mascarilla. Esto que es. A un quibri el tal. Eso es. Todo es quibri el tal. Será de algún hotel donde hayamos ido. Una bolsa por aquí. Por aquí esto. Esto. Esto será de hoteles. Españuelitos. Estos son... Tickets que los miraré ahora. Si no me hace falta los tiraré. Y un cinturón. Y ahora vamos a mirar estos dos chicos. Esto ya. Este cajón está vacío. Vamos a pongo ahí. Y ahora cojo esta otra. Y vacío. Este cajón. Que este cajón. Si lo que hay aquí. Si me. Si lo necesito yo. ¿Sabes? Si me. ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno. Pues listo, ahora lo que voy a hacer, hecha el papel por aquí, Ahora lo que voy a hacer es que voy a echar todo en esta bolsa. y ya me pondré yo a sacar lo que me interesa, lo que no. porque claro para no pararme ahora sabes que mi marido me esta esperando es que pase esto lo queriamos haber hecho ya hace tiempo lo que pasa que como he dicho en otras ocasiones tu sabes la calor entonces lo hemos dejado para cuando empezara se extiende sabes esto voy a poner esto aquí y esto para tirar vamos a darle otro repasito a esto ya está todo todo recogido todo el mueble vacío y ya mi marido es el que se valía con él a ver si lo convenzo a ver si lo convenzo porque a él no me gusta salir en la cámara bueno pues nada que ahora vengo vale cuando lo sacas para ti y eso venga que estas haciendo cariti el primer paso limpiando el mueble con desengazante vale tu no lo vas a liar ¿no? como dicen por ahí ¿no? yo no lo voy a liar quedara bien o no? va a quedar perfecto yo no lo voy a liar porque es mucho trabajo lo voy a liar y 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 lo voy a pintar directamente agarrar a la pintura y como se que queda bien porque no es la primera vez que pinto un mueble bueno entonces ya está bueno entonces ya está lo voy a pintar dentro de los cajones de momento me voy a pintar exterior mmm vale lo de dentro ya ya lo vamos viendo mmm vale 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 bueno cariti que estas haciendo ahora hijo bueno pues ahora vamos a desmontar los pomos porque va a ir de otro color ¿no? vamos vamos a dar un toquecito ahí vamos a dejar el mueble nuevo bueno hoy parece que no hace tanta calor ¿verdad? hoy se puede trabajar vale hombre es que en verano no lo hemos podido hacer con la calor bueno estamos todavía en verano pero ha bajado mucho la temperatura hombre se sabe tómate lo guardo o que? lo meta ahí en un cajón ya ahí he empezado ya a darle ¿no cariti? ya he empezado vea ya el trabajo ¿cómo se dice? vamos a ver ¿no? se ha tenido que poner mascarilla bueno y yo también porque es que huele un montón ¿sabes? así que nos hemos puesto mascarilla a ver a ver cómo queda yo creo que esto va necesito más de dos botes ya ven se va comiendo su color vea ya está empezando el trabajo ¿no? ya estamos empezando mira 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 parece que está quedando bien ¿no? si hombre necesitará bastante capa como es normal por pero mira mira la madera tiene que ir absorbiendo un poco ¿sabes? si vamos esto queda bien así me amora también ya la segunda nos hemos puesto mascarilla porque huele mucho ¿ves? mira mi mario con mascarilla es que huele mucho y yo también me la he puesto porque estoy aquí con él para grabar un poco el proceso y eso y para acompañarlo a mí me gusta acompañarlo y ver cómo lo hace y todo eso ¿sabes? bueno pues ahora os sigo grabando vamos a ver vamos a ver ya tienes un bote ya prácticamente terminado ¿no cariti? ufff que es que no se va a terminar hoy el mueble ¿eh? pero para que los botes no vamos a ver mire mira os voy a enseñar a darle la diferencia mira mira la diferencia de una sola pasada ¿vale? que la ha dado a los cajones esto ¿vale? con no sé cuántas pasadas la ha dado a este lateral por ejemplo mira es que la verdad que cuando he empezado a darle una primera pasada me he quedado no me gusta como queda vale pero conforme ha ido echando mira, mira mira, mira conforme la ha ido pasada echando pintura mira, mira es que es una pasada de cómo está quedando es que me encanta mira, mira, mira cómo está quedando mira, mira ostras que es una pasada completamente vamos esto esto va a quedar niquelado ¿ves? y al principio ha hecho ha dado una pasada como es normal ¿no? y estaba así y digo la hemos ay, me voy a bajar la mascarilla que no sé si se escucha digo no, no me gusta y mi marido espérate que le voy a dar más veces y fíjate oye y mira, mira los cajones mira que me encanta cómo está quedando mira, mira la pena ¿cuál es la pena? ¿cuál es la pena Gariti? va a hacer falta más pintura que no lo vamos a terminar hoy ¿no? no que pena mira mira, mira, precioso mira, mira, mira si, mira, mira que precioso mira ya está medio terminado no terminado de esto que tengo un coraje encima que no veo porque lo que he dicho antes que yo no sé si había con los dos botes y efectivamente que no que no ha habido con los dos botes mira esto si se ha pintado entero este lateral el otro lateral si estos dos cajones este y este también se ha pintado entero vamos que no necesita más manos pero este cajón este los tres estos grandes si necesita más manos y aquí arriba también necesita más manos o sea que por lo menos tres o cuatro botes más hace falta dice mi marido que con dos es bastante yo voy a comprar unos cuantos y ahí lo tenemos y y ahora mi marido que es lo que escucháis está está pintando el tirado mira que bonito está quedando mira enseñaros mira está quedando precioso mira un rosita así pero no rosa rosa fucia sí mira que bonito precioso precioso eh pues está pintando todos los tiradores porque dice mira ya lo dejo pintado y ya está y ahí lo está pintando y ahora para que se seque lo está colgando aquí en el cordel así que nada pues ahora dentro de un rato y luego iremos a lero y merlin a ver si hay un bote de este pero no es donde nos hemos llegado esta mañana porque de esta mañana no había eh otro sabe esperemos que haya a ver bueno pues nada que ya hoy no vamos a terminar pues ya lo terminaremos mañana que coraje me ha dado porque yo cuando empiezo algo quiero terminarlo el mismo día sabe pero bueno en fin que se le va a hacer pues nada pues ya mañana nos vemos no vale venga un besito bueno pues mira ya al final fuimos a otro lero y había había pintura de hecho sin que la compramos compramos cuatro botes no? si cuatro botes y y aquí estamos es por la mañana temprano y aquí estamos un día mira vale vamos a pintar el el espejo vale que va a juego con el tocador y se ha ido espérate ahora eso y mi mario se ha dado cuenta que se puede quitar la tabla de atrás y así es más cómodo se saca el espejo y es más cómodo porque es lo que tenía pensado era empapelar el espejo ve mira ahí tenía pensado de empapelarlo bueno entonces pues se ha dado cuenta que se puede quitar los tornillos y es mucho más cómoda así eso es lo que está haciendo anda bueno pues voy a ayudar a mi mario a quitar cristal mira mira ve ha quedado la estructura sola por aquí y es más cómodo pintarlo y así no hay que empapelar el cristal y el cristal por aquí verá veis mira el cristal que mi mario tenía pensado de empapelarlo como he dicho pero como ha dicho que se puede quitar pues ha preferido quitarlo más cómodo y nada y ahora pues va a pintar el cabecero y va a pintar lo que queda del mueble ¿sabes? me voy a bajar la mascarilla porque si no no se escucha bien mira ya está liado con el espejo vale y bueno que se me había olvidado decía antes lo que ha hecho mi mario es quitar el espejo y limpiarlo con desengrasante que está ahí ve ver desengrasante está ahí pues lo ha limpiado bien y ahora pues nada está pintando y así es mucho más cómodo ¿no Karite? hombre queda mejor es más seguro y más cómodo esto va cogiendo ya tono anda que no echa bien la pintura ni nada mira como echa la pintura ahí no deja goterones no deja nada mira mira porque claro el spray también hay que saberlo echar ¿no Karite? hombre que nos hace un destrozo bueno pues nada poco a poco pues cuando eche esto pintado os enseño como como ha quedado ¿vale? venga ea pues nada ya está listo está listo uy me da hasta pena apoyarme porque es que no lo quiero ensuciar la diferencia es espectacular pero espectacular es que de hecho me siento aquí y no me canso de mirarlo de cómo ha quedado me encanta pero encantarme no lo siguiente estoy maravilla nada más que veis el espejo y habréis notado la diferencia del espejo ¿no? mira mira delante y el después ¿no? ¿os acordáis como estaba antes? si no os acordáis dadle marcha atrás al vídeo y lo veis ¿verdad? y ya he tocado ya ni os dio como ha quedado precioso ahora lo que queda es el armario que va a ser lo próximo y ya después del armario va a ser la la habitación la pared y eso que no la vamos a dejar en blanca la vamos a pintar de un de una tonalidad no sabemos todavía el color pero la vamos a pintar ay de una tonalidad y y ya después una vez que tenga la habitación ya montamos la minicuna el carro y todo metemos aquí ya y el cambiador y ya va a tener la habitación ahí no mi niña chiquitita bueno pues mirad os voy a enseñar el resultado entero ¿vale? que que nada lo dicho espero que os haya antes de enseñaros el resultado ¿vale? que espero que os haya gustado el vídeo el antes y el después que a mi me ha encantado y si es así por favor un like coméntame y comparte el vídeo ah coméntame si te ha gustado o no te ha gustado si está maravilla como yo porque es que yo estoy que ya te digo no me caso de verlo ¿eh? bueno mira voy a enseñarme el mentero ¿vale? venga mira 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 decirme mira decirme que no parece un mueble nuevo uy perdonadme por las huellas que hay en el espejo pero eso es de tocar con las manos y eso ¿sabes? eso lo tengo que limpiar yo mira 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 me encanta ¿qué os parece? dejármelo en un comentario anda venga un besito un besito un besito un besito